Hola amigos, bienvenidos de regreso a Tu Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un rico grill cheese sandwich. Vamos a empezar con algo muy fácil y muy rico de hacer, solo que va a tomar un poco de tiempo. Voy a hacer unas cebollas caramelizadas. Contrario a lo que mucha gente piensa, las cebollas caramelizadas no llevan azúcar. Simplemente la cebolla es dulce y hay que quitarle la astringencia cocinándola y poco a poco vamos a lograr ese rico sabor que a todos nos gusta. Entonces, aquí ya tengo un sartén precalentándose, está a fuego medio bajo. Y lo que voy a hacer es echar todas mis cebollas. Y esto lo voy a dejar aquí, lo voy a mover durante unos minutos hasta que la cebolla esté transparente. Ahorita no le pongo nada de aceite porque quiero que saque toda esa agua y esa astringencia. Y en cuanto ya esté lista, voy a poner mantequilla y vamos a empezar a caramelizarlas correctamente. Aquí pueden ver como ya se empieza a hacer algunas un poco transparente. Y eso es lo que buscamos unos minutitos más. Le voy a poner su mantequilla para hacerlas delicioso. Y bueno amigos, para este grilled cheese vamos a usar el pan brioche que hizo Jimena. Y estos son los quesos que vamos a usar nosotros hoy. Este es un queso gruyere, este es francés. Y este es un queso cheddar Montgomery, este es inglés. No es necesario comprar los super quesos para hacer un grilled cheese sandwich. Pueden comprar quesos que a ustedes les gusten. El cheddar es buenísimo. Puede ser mild o puede ser super sharp. El cheddar pueden escoger dependiendo de lo que les guste. El queso Monster, el Colby, Monterrey Jack. Todo ese tipo de quesos son buenísimos para hacer estas recetas. Y aquí amigos, como pueden ver, ya está traslúcida mi cebolla. Entonces lo que voy a hacer es sazonar. Hecho un poco de sal. Acuérdense que la sal también sirve para sacarle el agua. Entonces esto va a terminar de sacar todos esos jugos y poner la mantequilla. Y ahora sí, aquí tengo mantequilla cortada en cubos pequeños. Lo voy a agregar y voy a esperar a que se derrita. Voy a subirle un poquito para que esto se acelere. Y lo que voy a buscar aquí es que empiece a hacer esa costrita en el sartén, en la parte de hasta abajo. Vamos a ver qué tal queda esto. Que huele increíble. Acuérdense, siempre hay que poner todo en el sartén. Que no quede nada en las orillas para que se cocine parejito. Aquí ya están nuestras cebollitas listas. Como pueden ver, tienen un color súper bonito. Siguen a fuego medio todo el tiempo, medio bajo. Y esto que se pega hasta el fondo, hay de dos, uno, pues lo pueden rascar y quitárselo. Pueden echarle un poquito de agua para que todo eso se levante. Pero yo le voy a poner un chorrito de vinagre de vino blanco. Y esto es para que la acidez levante los asientos del sartén y también no estén súper súper dulces las cebollas. Y tengan ese toque de acidez rico. Y bueno, ahorita voy a sacar esto del fuego. Y vamos a hacer nuestros grill cheese. Ahora sí, vamos a hacer esto. Aquí tengo yo el pan. Entonces voy a agarrar mantequilla. Esta mantequilla la dejé a temperatura ambiente durante un ratote. Como pueden ver, no se está untando. Está bastante frío aquí. Entonces, esta parte va a ir hacia el sartén para que tenga ese color doradito. Es mucho mejor que le pongamos la mantequilla al pan y no al sartén porque así va a quedar mucho más parejito. Va a tener un color dorado muy muy bonito. También el grill cheese hay que cocinarlo despacito. Hay que tener paciencia. Si le ponemos muy fuerte, el pan se va a dorar muy rápido y el queso no se va a derretir. Y vamos a poner nuestros quesos intercalados. Hay que cortar el queso súper delgadito porque si no está delgadito, no se va a derretir y esto va a ser un fracaso. Así, como pueden ver, mantequilla está del lado de aquí arriba. La mantequilla está del lado de aquí abajo. Vamos a poner un poco de mantequilla en el sartén. Queremos que haga burbujitas así. Eso significa que está a buena temperatura. Queremos que se vaya a quemar nuestro grill cheese. Y ahora sí. Le voy a poner un papel aluminio encima, nada más durante un par de minutitos. Esto va a asegurarnos que el queso se derrita bien y que quede súper bien nuestro grill cheese. Entonces, ya quedó. Miren qué color. Está crujiente. Y no les voy a mentir, amigos. Tardó como ocho minutos en estar así. Está un poquito grueso el pan. Pero se logró. Entonces, vamos a pasar a la prueba máxima. Miren nomás. Y bueno, amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Háganlo. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Mándenos las fotos si es que lo hacen. Nos encanta ver que hagan las cosas que compartimos con ustedes. Como pueden ver, tenemos estos mandiles nuevos. Son de una amiga Alexis. Se llaman Alexanto Aprons. Súper, súper finos. Y nos vemos la siguiente.